La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con autoridades de la Agencia de Policía de El Mazunte, presentaron el onceavo Festival Internacional de Jazz y Algo Más 2016, que se realizará del 18 al 20 de noviembre en este pueblo mágico. Las estrategias de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico han sido posicionar este festival musical dentro de los principales eventos en el estado, y que afortunadamente con la colaboración y la organización, esta sinergia que se ha dado con la comunidad de El Mazunte, con las autoridades, con los organizadores, que precisamente son quienes al final dirigen y nos aportan información que es sumamente valiosa, pues apostamos en promocionar y difundir este evento a nivel nacional. En este evento estará presente la banda oaxaqueña, los Brixton Sound, Le Beguña de la Ciudad de México, Catnip Band de Veracruz, los Zwingo de Puebla y Té de Jamaica también de la Ciudad de México. El Festival de Jazz inició originalmente en el año 2006. Este evento fue creado e impulsado por prestadores de servicios turísticos de la comunidad, en coordinación con el municipio y agente de policía municipal. Originalmente se patrocinaba por empresas locales y patrocinios propios de los prestadores de servicios. Fue así que nació este festival con la intención de dar otro atractivo más, de traer más gente, más turismo o ecoturismo a nuestra comunidad de El Mazunte. Asimismo habrá exposición de artes plásticas, venta de artesanías, clínicas musicales, taller de yoga, liberación de tortugas, entre otras actividades. Ahorita, gracias al apoyo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, es uno de los más, como lo acaba de decir el licenciado, es uno de los eventos más importantes en nuestro estado. Entonces, este proyecto fue principalmente para atraer más turismo en temporadas bajas a nuestra comunidad. Y ahorita, créanme que es un orgullo estar aquí, Mazunte se ha destacado, se ha rebasado la expectativa que originalmente se tenía. Además, se presentará como artista estelar la cantante, compositora y locutora de radio mexicana Iraida Noriega, considerada actualmente la mejor exponente de jazz a nivel nacional. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.